¿Cómo te sientes hoy? ¿Es un día más? ¿O crees que va a ser un gran día? Hay muchos factores que influyen en nuestro estado de ánimo, pero hay algo, un gesto muy pequeño, capaz de mejorar nuestro día. La sonrisa. Ese gesto tan común esconde poderes increíbles. Hay algo especial en la sonrisa, no es un gesto aprendido. Antes de nacer, los bebés sonríen en el vientre materno. Los niños son los que más sonríen, hasta 400 veces al día. En cambio, los mayores, como mucho, unas 20. Es una lástima. Se ha demostrado que la sonrisa, además de cambiar la expresión de la cara, también alimenta nuestras emociones. Es decir, que por el simple hecho de sonreír ya nos sentimos mejor. Por ejemplo, el efecto de una sonrisa puede ser tan placentero como el consumo de 2.000 barritas de chocolate. Y según los estudios, las personas que sonríen son las que viven más años. Pero lo mejor es que cuando vemos una sonrisa, la imitamos. Sonreímos 30 veces más estando en grupo que solos. Así que cuando sonreímos, no solo nos sentimos bien, sino que también contagiamos nuestro bienestar a la gente que nos rodea. Una reacción en cadena que podemos empezar todos cada día. Sabemos que no se puede cambiar el mundo de un día para otro, pero en Danone creemos que entre todos sí podemos mejorar las cosas, alimentando esos pequeños gestos que nos hacen sentir bien cada día. ¿Empezamos con una sonrisa?